El Gobierno del Estado impulsa a San Luis Potosí como centro de generación de talento en ciencia y tecnología, a través de una alianza estratégica con líderes académicos y científicos del Instituto Potosino de Investigación, Ciencia y Tecnología, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y del Colegio de San Luis, reflejando el ponte del científico y compromiso con el desarrollo tecnológico. Durante una visita al Colegio de San Luis, con instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el titulero de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, destacó que la colaboración se complementa con acuerdos con la Secretaría de Educación del Estado para integrar a la educación en el campo de la investigación y la ciencia. Detalló que actualmente San Luis Potosí cuenta con 1.044 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores y 750 en el Sistema Estatal de Investigadores, reflejo de su potencial científico y compromiso con el desarrollo tecnológico.